Bailen cubanos con el tenque de los compadres Bailen cubanos con el tenque de los compadres Por el año 17 en plena guerra mundial Por el año 17 en plena guerra mundial El tenque salió a buscarme y no me pudo llevar Bailen cubanos con el tenque de los compadres Aquel tenque era distinto al tenque de Carolina Aquel tenque era distinto al tenque de Carolina Con este yo salto y brinco sin ninguna medicina Bailen cubanos con el tenque de los compadres Bailen cubanos con el tenque de los compadres El bejujuy se daba ligado con romerillo El bejujuy se daba ligado con romerillo Con tres mariposas, un vino y una calabaza ahumada Bailen cubanos con el tenque de los compadres Bailen cubanos con el tenque de los compadres El bejujuy cogió fama de curar el tenque El bejujuy cogió fama de curar el tenque Y en el campo se acabó como en la escuela un merengue Bailen cubanos con el tenque de los compadres Bailen cubanos con el tenque de los compadres Bailen peruanos 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 con el tenque de los compadres Bailen, bailen, bailen los peruanos, que bailen los cubanos Y que bailen todos los hermanos, con el tenque de los compadres Bailen peruanos con el tenque de los compadres Bailen peruanos con el dengue de los compadres